La partería en el Pacífico colombiano, toda una mezcla de saberes y tradición. Y cambiamos de esta crónica a la política para saludar a esta hora al senador y precandidato del partido de Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, quien por estos días recorre el país. Doctor Navarro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Hildardo, un saludo a usted, a todos los televidentes y a la gente de Cali y del Valle. Doctor Navarro, ¿cómo le ha ido en esta correría por el país de cara a la escogencia de un candidato único del partido de Alianza Verde a la presidencia? Bueno, esto es como la Vuelta a España. Este es un premio de montaña de primera categoría. Entre Claudia López y Antonio Navarro, en los próximos días va a haber una encuesta, no es una votación, es una encuesta. Y el que ganó la encuesta será el candidato de la Alianza Verde. Como en cualquier pleno de montaña hay que meter la ficha y darle duro y eso estoy haciendo, me ha ido bien. La gente me reconoce, acepta que estoy una persona con experiencia. A muchos les gusta mi estilo moderado para decir las cosas y a otros les gusta Claudia, como todo en la vida. Y bueno, esperemos que en la encuesta dé la decisión de quién va a ser el nombre de la Alianza Verde para la presidencia en el 2018. Doctor Navarro, una campaña en la que los ejes temáticos pasarán por el proceso de paz, el tema del bolsillo de los colombianos, la economía y sin duda la corrupción. Porque es un fenómeno que parece haberse hecho un poco más visible después de la firma del acuerdo de paz. ¿Cómo combatir este flagelo? Bueno, primero de todo quiero decir que hay que romper unos circuitos que están ayudados a la corrupción. Uno, el gobierno le compra los votos al Congreso y le da mermelada, o sea, puestos y presupuestos. Y el congresista se va y le compra los votos al ciudadano, le da puestos y le da plata con el presupuesto que le dio el gobierno. Eso hay que romperlo. Se hace no dando mermelada. Yo ya lo hice, lo hice como alcalde, no le di mermelada a los concejales, lo hice como gobernador, no le di mermelada a los diputados. Hay que hacerlo desde la presidencia. Si somos presidentes no le vamos a dar mermelada a los congresistas. Y no vamos a permitir que sea a cambio de favores y de puestos y de presupuestos como vete en los proyectos de ley. Y otro circuito que hay que romper es el de los contratistas. Señor Navarro, ¿en qué nivel de riesgo está el proceso de paz en caso de que llegue a ganar en las próximas elecciones uno de estos candidatos que dice hacer trizas este proceso? Se desarmaron más de 7 mil guerrilleros, se entregaron a las Naciones Unidas más de 8 mil armas. ¿Cómo vamos a hacer trizas de un acuerdo de paz que ya está produciendo resultados? Por el contrario, hay que volver a la época de nuestros abuelos, cuando se hacían compromisos de palabra y la palabra se cumplía. Por eso nosotros decíamos, cuando empezamos a hacer política, después de que hizo el M19 su acuerdo de paz, palabra que sí, la palabra hay que cumplirla. Y si yo soy presidente, si llegamos a la presidencia, vamos a cumplir los acuerdos que se hicieron, porque vamos a cumplir la palabra. Doctor Antonio Navarro, al comienzo se decía que las FARC iban a incumplir, pero en todo el cronograma ha incumplido el gobierno. Y otro de los problemas es que se ha vuelto incontrolable la situación en las zonas que antes ocupaban las FARC, porque han llegado nuevos grupos, quizá de mucho riesgo para la comunidad, en un maridaje entre la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Qué lectura le genera a esa situación del proceso de paz? Esa segunda situación es la más completada de todas. Infortunadamente, el gobierno es ineficiente, está llegando tarde, no está llegando de una manera completa. Y claro, las bandas criminales o disidencias de la misma FARC están ocupando esos territorios donde hay economía ilegal. También allí tengo experiencia. Como gobernador de Nariñez, un programa de sustitución en dos municipios que se llamó Sí se puede, con plata de la Unión Europea, y sí se pudo. Reemplazamos el 85% de la economía de coca por la economía de tafé, por la economía de frutales, por la economía de cacao. Eso es lo que hay que hacer dentro del país, presencia integral del Estado en esos territorios. Finalmente, doctor Antonio Navarro, usted vivió en Cali como estudiante de colegio, estudiante de Univalle, profesor de esa misma institución y después como activista del M-19. ¿Qué hace durante las pocas horas libres que tiene cuando viene a Cali? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Viví 23 años en la ciudad de Cali. Aquí aprendí a bailar salsa y con pierna de palo y todo, sigo bailando salsa. Muchos recuerdos, 23 años. Una vez aquí, una última anécdota. Venía en una fiesta de esas y me quedé dormido, pero la arena venía a Colombia en una banca, como a las 4 y media o 5 de la mañana, porque no tenía plata para atrás y me senté y me quedé dormido. Cuando me desperté me habían robado los zapatos. Llegué a la casa, tojé y me dijo, mamá, y los zapatos los puse afuera, porque no tenía ese ruido al entrar, como a las 6 de la mañana. Cuando ya me fui a acostar y me dormí, cuando me desperté me dice mi mamá, oiga, mi hijo, ¿y los zapatos? Ah, se los robaron tan rápido. Cali me tiene los mejores recuerdos para mí y realmente es una ciudad que me enseñó muchas cosas, entre ellas a bailar la mejor salsa del mundo. Doctor Antonio Navarro, gracias por estar en Magazine Pacífico. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ya saben, Colombia es nuestra oportunidad, nuestra oportunidad de cambiar este país. No la dejemos pasar. Muchas gracias al doctor Antonio Navarro. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos en Soluciones, con temas que llaman mucho la atención. ¿Por qué no se deben soplar las velas por parte del cumpleañero en la fiesta? En breve lo sabrán.